Buenas a todos, aquí con el simple hecho de que vayan a ese sign, yo creo que ya andan, saben dónde andan, ando aquí en el parque de una tienda, está algo llena, aquí en Las Vegas, Nevada, saludos a Las Vegas, Nevada, es una tienda aquí de Las Vegas, Nevada, se llena, hay otras tiendas más llenas, pero esta es la que me queda más cerca, entonces, pues vengo aquí de vez en cuando, de vez en cuando voy a otras tiendas que están un poco más grandes y pues tienen más cosas, Pero pues aquí andamos, son las siete y media de la noche, van a ser ya, ahí está esa luz, miren, como de la policía o no sé qué, no sé la verdad para qué será, siempre me he preguntado, ahí si saben, pues ahí dejen sus comentarios, este, suscríbanse, aquí nomás es para decirles pues que suscríbanme, esas trocas con esas cajas están bonitas, Sí, bueno, así, bueno, Este, suscríbanse, pienso, Vamos a hacer más, más acá, más, más, Más videos, entonces síganme, No les cuesta y, pues gracias, Gracias por ver mis videos, Este, dejen sus comentarios, Más delante les dejaré un correo para que puedan comunicarse conmigo, Trataré de subir muchos videos aquí, Pues vivo en Las Vegas, ¿verdad? Trabajo aquí todo, aquí vivo en Las Vegas, Este, ¿Qué les voy a decir? Soy de Aguascalientes, soy original de Aguascalientes, entonces, Entonces, Trataré de subir videos de aquí, de, De mis trabajos, de las cosas que haga cuando voy a trabajar, entonces, Para que sepa, ¿verdad? Que, Que me, Que me quiera seguir, gracias por, Por apoyarme, ¿verdad? Muchas gracias, Y pues, a cuidarse todos, porque, Ahorita está algo feo, Ahorita está el virus.